Me genera mucha inquietud hablando con el director Gerardo Vega de Alco, y es decir, ¿cómo se preselecciona la tierra que ustedes van a comprar? ¿O ustedes simplemente dicen, vamos para el departamento del Quindío, aquellos que quieran, tengan tierra improductiva, si las quieran vender, el gobierno las quiere comprar? ¿Cómo es ese proceso? ¿O usted tiene una cantidad de personas en todo el país, mira, esa tierrita nos interesa, se va? Nacho, hicimos una promoción a través de una línea de WhatsApp, 311-868-1902. Despacio. 311-868-1902. ¿Qué pasa con esa línea? Tiene marca y entonces esa línea le va a decir, tiene tres opciones, quiero tierra o quiero un título o le oferta tierra al Estado. Ok. Ahí estamos en cerca de 1.800.000 hectáreas que han sido ofertadas. Ah, ya lo entendí, entonces usted no tiene problema de oferta, tenemos ya bastante tierra ahí, ¿cierto? Aquellos que le ofertan deben tener esas tierras, se lo voy a decir, legalizadas, saneadas. Saneadas. Sí, porque usted no pedirá a comprar una tierra con enredo ahí, no. Con embargos y con... Sí, nada, saneadas. Saneadas, jurídicas y materialmente, que es que no les posean otros, que no hayan metido otros, que los tengan invadidos. Ahí tiene usted la potestad de elegir, porque a usted le pueden vender un barranco que no sirve para nada. A ver, yo me desenguenzo y se lo metí ayer. Ustedes mandan personas que revisen. Hacemos un análisis técnico y jurídico antes de comprar. Lo primero que es la viabilidad técnica y jurídica. Llega la documentación, llegan los papeles, la escritura, los documentos, certificado de libertad y tradición. Y miramos, miramos varias cosas. Y ustedes pagan de una. No, espere, espere. En una sola cuota. No, venga, venga. No me cambie la conversación, José. ¿Cuántos demoran el proceso de análisis? Bueno, un mes, dos meses. Estamos en promedio de dos meses y medio. Ahí, ¿qué pasa? Cuando ustedes dan el visto bueno, firman una promesa de compra-venta o hacen algún protocolo especial y de ahí se va la pregunta. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto me la pagan a esa persona? Yo le quiero contar algo. ¿Cómo estamos visitando los precios satelitalmente? Ok. Vemos inicialmente en el satélite, vemos las imágenes, las fotos, sabemos si una tierra... ¿Y si tienen dudas, van? Claro, exactamente. O se manda el dron, va un dron y mire eso, y vuelve con las imágenes. ¿Cierto? Esa es una cosa y se mide el predio, se establece si es lo que dice la escritura. Listo. Y que ese sea el propietario, estudio técnico jurídico. Y de ahí para allá, entonces, se manda a hacer el avalúo. El siguiente paso es el avalúo. Ah, primero es un avalúo, sí, señor. Porque una cosa es lo que yo pido y otra cosa es lo que realmente valga en la zona. Exactamente. Entonces, hacer el avalúo y nos entregan nosotros el avalúo, hacemos una revisión de ese avalúo con varias empresas, empresas long-happropiedad privadas, long-happropiedad raíz, ¿cierto? Son las que hacen las avalúas. El IGAC también. CISA también lo hemos hecho con ellos. Y nos entregan los avalúos, los miramos, miramos que estén correctamente el avalúo técnicamente, y el valor se lo enviamos al propietario con una carta de oferta, si es de nuestro interés. Y si está dentro de los márgenes, en promedio lo que estamos buscando son 10 millones de pesos hectáreas, en promedio. Sí, sí. En promedio. Para que alcance esto para 300 mil familias. Ok. ¿Cierto? O sea, esto nada que ver con una expropiación, no, esto aparte es de una oferta. No, es una oferta. Pues vamos a repetir el número, ¿cuál es el 3P? 311-868-19-02. ¿Y sigue activo? Sigue activo, claro. Se siguen recibiendo ofertas de tierras. Y dentro de poco vamos a tener que hacer una campaña nuevamente fuerte para recibir más, porque ya estamos llegando al límite de lo que hay. ¿En todo el país? En todo el país. En todo el país. Claro, mire, en todo el país compramos tierras, ¿por qué? Hay una parte que es para siembra de cultivos, que está visualizada mucho más en Magdalena Medio, y en la zona Caribe, en los siete departamentos de la zona Caribe y Magdalena Medio. Pero hay tierras que están en otras partes, que son los municipios PEDET. Los municipios PEDET, que fueron los más golpeados por la violencia, que necesitan reponer, son 170 municipios. Además, donde las organizaciones campesinas o consejos comunitarios de comunidades negras o resguardos indígenas nos dicen, nosotros queremos ampliar nuestro resguardo, aquí tenemos 20 hectáreas y somos 500. Pues hay que ampliarlo, entonces se debe comprar. Lo hemos comprado en el Cauca, por ejemplo, muchas de esas tierras, ¿cierto? Entonces, para consejos comunitarios, para comunidades negras, ¿cierto? Para los reincorporados, donde ellos estaban. Entonces, nos han pedido, en el mes hemos comprado dos grandes, una de 1.500, llamada Berlín y otra llamada Torrondón, en San Juan de Arama, de otras 1.000 hectáreas. Antes les habían dado 20 hectáreas, y eran 300 familias. Pues es que 20 hectáreas para 300 familias, eso no... María Núñez, por favor.